Con un plantón, alrededor de 200 empleados de la EPS Salucot protestaron a las afueras de la sede administrativa de la regional Montería. Los trabajadores aseguran que el gobierno los tiene en vilo luego de haber intervenido a la empresa prestadora del servicio de salud. Aproximadamente como 200 empleados de acá, pero apenas estamos las EPS porque la urgencia sigue funcionando. ¿Hoy no hubo atención al público? Sí, urgencias sí, urgencias y hospitalizaciones y clínicas. ¿En la parte administrativa? La parte administrativa es la que estamos acá. ¿Esto es en toda la sede? En todo Colombia, Salucot, todo Colombia. ¿Qué es lo que siguen? Que nos escuchen y que el gobierno nos dé solución, que nos devuelvan nuestra empresa. Los miembros del sindicato de Salucot manifestaron que hace dos años que están intervenidos y aún el gobierno nacional no les entrega respuesta de dicha intervención, lo que perjudica su estabilidad laboral, situación que viven 34 mil trabajadores en todo el país, donde 800 están en Córdoba. La intervención que tenemos, nos oponemos al cierre de la empresa, los problemas por parte del Estado, llevamos dos años intervenidos y no nos han dado solución y no nos han encontrado nada. Entonces es que nos den respuesta y que nos devuelvan nuestra empresa. ¿Cuántos trabajadores hay acá en Córdoba? Acá en Córdoba tenemos aproximadamente como 800 trabajadores. Somos 34 mil en todo el país, 34 mil familias que dependemos de nuestro salario. ¿Hasta cuándo es la parálisis hoy? No, hoy tenemos, este es un plantón que tenemos toda la mañana. La problemática de Salucot y el gobierno nacional afecta directamente al usuario, que pese a cumplir con sus obligaciones en salud, los servicios no siempre son de la mejor calidad. Que ya nos ha echado muchas mentiras, no nos ha recibido como es y no nos ha dado respuestas adecuadas para la solución de la intervención. ¿Qué intervención es el peor del servicio a los usuarios? O sea, los usuarios a la larga, pues el servicio ha sido el mismo, se han seguido atendiendo, pero si en algunas cosas pues interviene un poco ya, porque dos años sin incremento de nómina para nosotros, sin nada, o sea, si influye una intervención de hecho que influye.